Su pierna azul, levanta de bordo, está abriendo para el sexto derecho. Dígame a Cuadrado, vaya papá, vaya papá. Encara a Cuadrado, encara a Chao. Chao, Cuadrado, pierna azul, le toca a la verdad. Le dica a la verdad, le pega a Pablo Iparvero. ¡Gol de Colombia! 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 ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ...que le dice a todo el estadio que se levante y lo anime, porque el estadio está con Colombia. Para levantar James, se prepara James Rodríguez. Ojo con Ibarbo, sobre el segundo palo, va Cristian Zapata, va a dar el primer palo, pasa a ver el goteo, golazo. ¡Golazo! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gracias! ¡Gol de Colombia! ¡Gracias!